¡Hola! ¡Y ahí, queridos amigos! ¡Cómo los extrañé! La verdad, los extrañé muchísimo porque venimos con un ritmo un poco más tranquilo con los videos. Ya terminó el torneo, pero, 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 todavía falta, falta conocer el gran ganador de Golazo Guaymashen porque todavía hay el episodio de hoy. Y también, obviamente, jugadas de la semana, el episodio especial que sale esta semana. Pero hoy, hoy es martes y martes es día de Golazo Guaymashen. Llegamos a nuestro último episodio y con él vamos no solamente a ver todo lo que pasó allá en el Club Miriñaki, que estuvo fantástico, muy bueno, una participación muy copada con todos los chicos, todos los pequeñines, que la verdad me sorprendieron muchísimo, muchísimas gracias, me sentí bárbaro, el club, fantástico. Y, obviamente, lo que todos estamos esperando tras todos esos episodios, todos esos que compartimos, esos grandes momentos de mucha alegría de este año, es conocer el gran ganador, el gran ganador del Golazo Guaymashen. ¿Quién fue el club que se lleva como un donario de alfajores y la lona de entrenamiento? Vamos a conocer en el día de hoy, pero primero vamos a ver cómo fue, cómo se salieron los pequeñines del Club Miriñaki. Nos vemos en el día de hoy, y estamos haciendo viralos. Nos vemos en el día de hoy, y todos podemos saber cómo se salió el club. ¡Qué manager de los tines del Club Miriñaki! ¡Bien, sí, puedes! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué lindo! ¡Bárbaro! Y bueno, vos ya sabés. Ahora queremos saber ¿Cuántos puntos hizo el Club Meriague? Y que rufen los tambores. Los tambores, por favor. Muy bien. Y ahora, vamos a conocer con nuestro ranking de la alegría el gran ganador el campeón de campeones de golazo Guaymashen. Y terminamos el año con el gran campeón Club Meriague. ¡Felicitaciones! Fuiste el gran campeón del golazo Guaymashen del año 2019. Así que Guaymashen se pondrá en contacto. Te va a llevar muchos alfajores. Los pequeñinos van a pasar bomba. Y obviamente, a todos los clubes que participaron este año. ¡Felicitaciones! ¡Muchísimas gracias! El año que viene hay más. Habrá muchas novedades con Guaymashen que se suman dentro del proyecto del Babi Fútbol de Fefi. Llévanos mucha alegría para ustedes. Dale, junto con el Brazuca vamos a estar ahí, en los clubes recorriéndose. Vienen campeones, un montón de cosas. Así que, señores y señores, no pierdan el episodio de esta semana, también de Juegos de la Semana. Dale, bueno, un beso enorme, los veo y un par de días. ¡Chau! 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 ¡Chau!